¿Qué tal amigos? Me ha pasado una cosa. Estuve el otro día grabando ayer unos vídeos con inercia, que os lo presenté hace poquito en uno de los vídeos. Un tío que scratchea que flipas, que de hecho va a ser profesor aquí en la escuela del nuevo curso de scratch. Y le estuve grabando, le puse unas cámaras para que vierais un poquito lo que hace este tío, que es brutal. Y hablando con él, entrevistándole y tal. Y resulta que como soy tonto, bastante bobo, pues he borrado, toqueteando y tal, pues he borrado los archivos. Creía que no eran esos, he borrado muchos de los archivos que había grabado. Así que ni vamos a hablar con él, ni vais a ver cómo hablo con él. Ya en más vídeos os lo presentaré, no os preocupéis. Pero sí que tengo bastantes cositas de todo el material que le grabé haciendo scratch. Yo le puse unas cámaras y le dejé ahí, igual lo que quieras, con CDJs, con vinilos, con controladoras, bueno, un poquito con todo, ¿no? Hay que saber scratchear con todo, cuando un tío domina de esta manera. Y bueno, algo de material, bueno, no es que haya rescatado, sino que no me he cargado, no he borrado. Entonces os voy a poner un par de cositas que, bueno, para que veáis un poquito lo que hace el grande de Inercia, le vais a encontrar en las redes sociales como arroba Inercia lo pincha guapo. Cuidado el nombre, que es que es buenísimo. Inercia lo pincha guapo. Inercia con Z, ¿eh? Entonces, nada, que quería presentaroslo. Os lo dije ya en un vídeo cuando grabamos aquel boiler room para WikiTV. Ahí os lo presenté y os dije, vais a ver vídeos de este tío que es muy bueno. Y efectivamente, aquí os lo traigo, ¿vale? Lo vais a ver ahora en un ratito y nada, si alguno se anima y quiere hacer scratch o se le cae la baba como a mí viendo a gente haciendo scratch como este y se quiere abundar al curso que tenemos en la escuela, que vamos a empezar ya y que voy a estar de alumno, que lo decía el otro día en Twitter, que me he matriculado, voy a estar como alumno. Oye, ¿por qué no? Hay que aprender. Pues nada, aquí nos veremos. Así que nada, os dejo con Inercia y ya en futuros vídeos os lo presentaré, hablaré con él para que veáis lo majete que es. Una cosa que se me olvidaba, estoy subiendo muy poquitos vídeos, ya lo sé, ya lo sé, es que no, es que ya os dije que tenía la cámara en el servicio técnico, que ya me avisó el corte inglés que iban a tardar mínimo un mes y pico y de vez en cuando le engaño a Carol Clover para que me deje la cámara y grabo cositas, pero claro, a pobre tampoco la puedo yo marear ahí. Entonces, bueno, que sepáis que no es culpa mía, que no estoy dejando esto, pero no tengo materia disponible, ¿verdad? Así que nada, y que os agradezco a toda la gente que se va suscribiendo, que veo que sois cada vez más, pues guay, ¿no? Porque eso significa, da como alas, ¿no? Da cariño ver que hay gente que, bueno, pues se preocupa en suscribirse para ver todas las cosas que tratamos aquí sobre DJs. Así que todos los que le dan ahí a los platos y a los CDs y a esto de poner música, que gracias por estar ahí y por suscribiros y que espero que todos estos vídeos os sirvan, ¿no? De algo que confío, confío en que sí, si no, no estaríais ahí. Muchas gracias, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!